Edwin Herbert. ¿Quién es Edwin Herbert? Bueno, ahora lo veremos. Vamos a hablar primero de los polarizadores. Sirven para eliminar los reflejos, cuando queremos ver a través de un aparador, por ejemplo, y también nos sirven para potenciarlos, porque queremos que sea, bueno, como un espejo. Bueno, la tercera característica, ¿cuál sería? Sería el poder potenciar las nubes, que también nos ayudan a potenciar las nubes. Bueno, ¿quién es Edwin? Edwin inventó las láminas polarizadas. Esas láminas polarizadas se llamaron polarizadores y para su comercialización fundó una empresa, una empresa que se llama Polaroid. Pero no se quedó ahí Edwin. Edwin creó una cámara muy importante, que es la cámara Polaroid. Edwin fue el desarrollador de esa cámara. Una idea de su hija que le ayudó a crear esa fantástica cámara. ¿Te gusta?